El día de ayer, viernes, en la madrugada, se roban cuatro cabezas de ganado de aquí, de este sector. Entonces, son dos vacas con cría tierna, son tres de unos tres meses los terneros. Las vacas son vacas de leche, que justamente más o menos entre la una de la mañana, dos de la mañana. El ganado estaba justamente en la... ¿Dónde está ese arbolito coposo, redondo? Ahí estaba el ganado. De ahí, bajan a la vía principal. De la vía principal, caminan unos 100 metros e ingresan a esta propiedad. Salen aquí a cargar justamente. Si alguien ha visto, alguien conoce de alguna señal que han visto el día viernes a la madrugada, que se comuniquen a mis teléfonos, que es el 093 955 43 39, o al WhatsApp del mismo número. Son dos vacas grandes, una vaca pintada, medio cachuda, pequeñita, una vaca negra con argollas, rota los cachos, y dos terneros pintados. El uno es medio, un poco cafecito. Que el ganado de los vecinos está más cerca, y justamente tenían que bajar nuestro ganado de arriba. Las vacas y terneros están valorados más o menos de unos 1.500 dólares. Son de mi mamá, mi mamá trabaja en eso. Entonces, ella justamente el día viernes salió en la mañana breve a dejar arreglando el ganado, pero nunca nos imaginamos que iba a pasar esto. Tendíamos conocimiento a la policía, la policía vino el día de ayer a coger indicios de dónde fue robado el ganado. A la fiscalía también nos fuimos, pusimos la denuncia. Justamente nos dijeron que nos van a ayudar con lo que es enviando un reporte para hacer lo que es un rastreo del ganado. En estos meses no se han dado, ya es unos tres meses más o menos que en este sector no se han dado los robos de ganado. Vuelve nuevamente a proceder con los robos de ganado aquí. Lo que queríamos solicitar es a las autoridades, a la policía, que a esas horas de la madrugada se dé siempre unas rondas para que en caso de alguna sospecha tengan mayor atención. Se presumía que se iba a poner lo que es unas cámaras de seguridad, lo que es una vigilancia, pero no se ha dado. No se ha dado. Solo quedó en visto que se iba a dar y nunca se dio. Exactamente, se podría decir que colocar una cámara de seguridad en plena entrada, en la bajada del portete. Pero una cámara de seguridad que esté funcionando al 100%. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.